Continuamos con Sherlock Holmes, la piedra preciosa de Mazzarino. Resultó agradable para el Dr. Watson encontrarse una vez más en la desordenada sala del primer piso de Baker Street, que había sido el punto de partida de tantas aventuras notables. Miró a su alrededor los mapas científicos de las paredes, la mesa de experimentos químicos quemadas por los ácidos, la funda del violín en un rincón, el cubo de carbón donde desde tiempos inmemoriables se guardaban las pipas y el tabaco. Finalmente, su mirada dio en la cara fresca y sonriente de Billy. El joven, pero prudentísimo y discretísimo criado, que había contribuido un tanto a colmar el vacío de soledad y aislamiento que rodeaba la figura saturnina del gran detective. Parece que no ha cambiado nada, Billy. Tú tampoco cambias. Espero que pueda decirte lo mismo de él. Billy miró con cierta inquietud hacia la puerta cerrada del dormitorio. Creo que está en la cama y dormido, dijo. Eran las siete de la tarde de un magnífico día veraniego. Pero el doctor Watson estaba lo bastante familiarizado con las irregularidades del horario de su viejo amigo para no sentir sorpresa ante la noticia. Esto significa que tiene un caso entre manos, supongo. Sí, señor. Está muy ensimismado en él. Temo por su salud. Se está poniendo pálido y adelgazando. Y no come nada. ¿Cuándo quiere usted comer, señor Holmes? Va y le pregunta la señora Hudson. A las siete y media pasado mañana, dice él. Ya sabe cómo es cuando se mete a fondo en un caso. Sí, Billy, lo sé. Está siguiendo a alguien. Ayer salió disfrazado de obrero en busca de trabajo. Hoy iba de vieja. Me ha engañado por completo, de veras. Y eso que a estas alturas ya debería conocer su manera de actuar. Billy señaló con una sonrisa torva, una sombrilla muy estropeada que estaba apoyada contra el sofá. Eso forma parte del atuendo de la vieja, dijo. Pero, ¿de qué va el asunto, Billy? Billy bajó la voz como quien discute altos secretos de Estado. No me importa decírselo, señor, pero no debe pasar de usted. Es el caso del diamante de la corona. ¿Cómo? ¿Ese robo de cien mil libras? Sí, señor. Hay que recobrar eso, señor. Mire, hemos tenido al primer ministro y al secretario del interior sentados en ese mismo sofá. El señor Holmes fue muy amable con ellos. Les hizo sentirse cómodos y les prometió que haría cuanto pudiera. Luego está Lord Kahnklemer. Ah, sí, señor. Ya sabe usted lo que esto significa. Es un tipo desagradable, señor, si me permite decirlo. No me cae mal el primer ministro y no tengo nada contra el secretario del interior, que parecía un hombre educado y cordial, pero no puedo soportar a su señoría. Tampoco lo soporta el señor Holmes, señor. Mire, no cree en el señor Holmes y estaba en contra de recurrir a él. A su señoría le gustaría ver fallar al señor Holmes. ¿Y lo sabe el señor Holmes? El señor Holmes sabe siempre todo lo que puede saberse. Bueno, espero que no falle y que Lord Kahnklemer se vea confundido. Pero dime, Billy, ¿qué es esa cortina que tapa la ventana? El señor Holmes la hizo poner hace tres días. Tenemos una cosa divertida detrás de ella. Billy avanzó y apartó la cortina que ocultaba la entrada de la ventana de arco. El doctor Watson no pudo contener un grito de asombro. Allí había un facimil de su viejo amigo, con bata y todo, con la cara tres cuartos vuelta hacia la ventana y hacia abajo, como si leyera un libro invisible y con el cuerpo profundamente hundido en un sillón. Billy se paró la cabeza y la sostuvo en alto. Lo vamos poniendo en ángulos distintos para que dé más apariencia de vida. No me atrevería a tocarlo si la ventana no estuviera cerrada. Pero cuando está abierta, se puede ver esto desde el otro lado de la calle. Utilizamos algo parecido en cierta ocasión. Antes de mis tiempos, dijo Billy, descorrió las cortinas de la ventana y miró a la calle. Hay gente que nos vigila desde el otro lado. Ahora mismo veo a un tipo en la ventana. Mire usted. Watson avanzó un paso cuando se abrió la puerta del dormitorio, emergiendo de él la larga y delgada forma de Holmes, con la cara pálida y tensa, pero con el andar más enérgico y vivo como siempre. De un solo salto se colocó junto a la ventana y volvió a correr la cortina. Ya basta, Billy, dijo. Has puesto en peligro tu vida, muchacho, y por ahora no puedo prescindir de ti. Bien, Watson, me alegra verle de nuevo en sus viejos cuarteles. Llega usted en un momento crítico. Eso me parece. Puedes irte, Billy. Ese chico es un problema, Watson. ¿Realmente tengo derecho a permitir que corra peligro? ¿Peligro de qué, Holmes? De muerte repentina. Espero algo esta noche. ¿Qué es lo que espera? Que me asesinen, Watson. No, no, bromea usted, Holmes. Incluso mi limitado sentido del humor abarca bromas mejores que esa. Pero entre tanto, podemos ponernos cómodos, ¿no es cierto? Está autorizado el alcohol, el gasógeno y los cigarros están donde siempre. Quisiera verle a usted sentado en su sillón habitual. Espero que no haya aprendido usted a despreciar mi pipa y mi lamentable tabaco. Estos días el tabaco tiene que tomar el puesto de la comida. Pero, ¿por qué no come? Porque las facultades se agudizan cuando uno no les hace, cuando uno les hace pasar hambre. Sin duda, mi querido Watson, en su calidad de médico, admitirá usted que aquello que gana su digestión en afluencia de sangre, lo pierde su cerebro. Yo soy un cerebro, Watson. El resto de mi persona es un mero apéndice. Por lo tanto, es el cerebro lo que debo tomar en cuenta. Pero, ¿y ese peligro, Holmes? Así, por si se presenta, quizá lo mejor sea que cargue usted su memoria con el nombre y dirección del asesino. Puede usted dárselos a Scotland Yard, junto con mi amor y una bendición de despedida. Su apellido es Silvius, Conde Negreto, Silvius. Escríbalo, hombre, escríbalo. 136 Moorside Gardens, New Watson. ¿Lo tiene? El honrado rostro de Watson estaba crispado por la inquietud. Conocía perfectamente los inmensos peligros que asumía Holmes. Y sabía muy bien que lo que Holmes decía estaba más cerca, probablemente de la infraestimación que de la exageración. Watson seguía siendo el hombre de acción y saltó sobre la ocasión. Cuente conmigo, Holmes. No tengo nada que hacer durante uno o dos días. Su moral no mejora, Watson. Ahora añade usted la mentira a sus demás vicios. ¿Tiene usted todas las características del médico muy ocupado que recibe visitas a cada hora? No son demasiado importantes, pero ¿no puede hacer que detengan a ese tipo? Sí, Watson, podría hacerlo. Eso es lo que le inquieta tanto. ¿Pero por qué no hace que lo detengan? Porque no sé dónde está el diamante. Ah, Billy me ha contado la joya perdida de la corona. Sí, la gran piedra amarilla de Mazarino. He tenido mis redes y tengo al pez, pero no he conseguido la piedra. ¿De qué sirve atraparlos a ellos? Entonces, podríamos hacer de la tierra un mejor lugar donde vivir, metiéndolos entre rejas. Pero no es a eso a lo que voy. Lo que quiero es la piedra. ¿Y ese conde Silvius es uno de sus peces? Sí, y es un tiburón. Muerde. El otro es Sam Merton, el boxeador. No es un mal tipo ese Sam, pero el conde lo utiliza. Sam no es un tiburón. Es un enorme gobio, tonto y de cabeza redonda. Pero también él está aleteando en mis redes. ¿Dónde está el conde Silvius? He estado justo a su lado toda la mañana. Ya me ha visto usted disfrazado de vieja, Watson. Bueno, pues nunca he estado más convincente. Incluso me ha recogido el parasol en una ocasión. Permítame, señora, me ha dicho. Es medio italiano, ¿sabe? Y tiene la amabilidad meridional cuando está de humor. Pero es el diablo en persona cuando está del humor contrario. La vida está llena de acontecimientos ridículos, Watson. Pudo haber sido una tragedia. Bueno, quizá pudo serlo. Le seguí hasta los viejos talleres de Straubense en las minorías. Straubense fabricó el rifle de aire comprimido. Una preciosa obra de artesanía, según tengo entendido. Y diría que en estos momentos ese rifle se encuentra en la ventana de enfrente. ¿Ha visto usted el monigote? Claro, Billy se lo ha enseñado. Bueno, puede recibir una bala en su hermosa cabeza en cualquier momento. Ah, Billy, ¿qué es esto? Bueno, el muchacho había vuelto a la habitación con una tarjeta en una bandeja. Holmes le echó un vistazo en las cejas enarcadas y una sonrisa divertida. El hombre en persona. No esperaba tanto. Eso es coger el toro por los cuernos. Es un hombre de nervio. Bueno, posiblemente habrá oído usted hablar de su reputación como cazador de caza mayor. Sería una auténtica culminación de su estorial cinegético al añadirme a mí a sus trofeos. Eso demuestra que percibe lo de cerca que le sigo. Mande a buscar a la policía. Probablemente lo haré, pero todavía no. ¿Quiere usted mirar con cuidado por la ventana, Watson, y comprobar si hay alguien rondando por la calle? Watson miró cautelosamente por un ángulo de la cortina. Sí, hay un tipo de aspecto rudo cerca de la puerta. Debe ser Sam Merton. El leal. Es un tanto bobo de Sam. ¿Dónde está ese caballero, Billy? En la salita de espera, señor. Hazle entrar cuando haga sonar la campanilla. Sí, señor. Watson esperó hasta que la puerta estuvo cerrada, y entonces se volvió impetuosamente hacia su compañero. Mire, Holmes, esto es sencillamente inaguantable. Se trata de un hombre desesperado que no se detiene ante nada. Puede haber venido a matarle. No me sorprendería. Ahora, insisto en quedarme con usted. Sería un tremendo estorbo en el camino. ¿En su camino? No, querido amigo, en mi camino. Bueno, pues no puedo dejarle solo. Sí puede Watson, y lo hará, porque jamás ha dejado de seguir el juego. Estoy seguro de que puede seguir el juego hasta el fin. Este hombre ha venido para servir sus designios, pero puede servir a los míos. Holmes tomó su cuaderno de notas y garrapateó unas líneas. Tome un coche hasta Scotland Yard y entregue esto a Yougal, del Cid. Vuelva con la policía. Entonces será detenido ese tipo. Lo haré con mucho gusto. Hasta que usted vuelva, tendré el tiempo justo para averiguar dónde está la piedra. Hizo sonar la campanilla. Creo que saldremos por el dormitorio. Esa segunda salida es enormemente útil. Me gustaría ver a mi tiburón sin que él me viera. Y como usted recordará, tengo mis medios para lograrlo. Fue, pues, en una habitación vacía, donde, a los pocos momentos, Billy hizo entrar al conde Silvius, el famoso tirador de rifle, cazador y hombre de mundo. Era un tipo alto y moreno, de formidables bigotes negros, que daban sombra a una boca cruel, de labios delgados, y sobre él había una larga nariz curva, que recordaba el pico de un águila. Iba bien vestido, pero su reluciente corbata, brillante alfiler de corbata, y relumbrantes anillos, eran extravagantes en su efecto de conjunto. Cuando la puerta se cerró detrás suyo, miró a su alrededor con ojos feroces e inquietos, como quien sospecha de una trampa en todo momento. Luego, tuvo un violento sobresalto cuando vio la impasible cabeza y el cuello de la bata que se proyectaban por encima del sillón junto a la ventana. Primero, su expresión fue de puro asombro. Luego, la luz de una horrible esperanza brilló en sus oscuros ojos asesinos. Echó una mirada más a su alrededor para comprobar que no hubiera testigos. Y luego, de puntillas, con el bastón levantado, se acercó a la silenciosa figura. Se había recogido sobre sí mismo para un salto y golpe final, cuando una voz fría y sardónica le saludó desde la puerta abierta del dormitorio. No lo rompa, conde, no lo rompa. El asesino retrocedió tambaleándose con una expresión de asombro en su rostro convulsionado. Por un instante levantó a medias nuevamente su bastón cargado de plomo, como si fuera a desviar su violencia de la efigie al modelo. Pero había algo en aquellos tranquilos ojos grises y en aquella sonrisa burlona que le hicieron dejar caer a un lado su bastón. Es un objeto encantador, dijo Holmes, avanzando hacia la imagen. Tabernier, el modelador francés, fue el que lo construyó. Vale tanto para la obra en cera, como su amigo Stauvense, para los rifles de aire comprimido. ¿Rifles de aire comprimido? ¿Qué quiere usted decir, caballero? Dejé el sombrero y el bastón en la mesita. Gracias. Siéntese, haga el favor. ¿Le importaría dejar también su revólver? Oh, muy bien. No lo haga si prefiere sentarse encima de él. Su visita es realmente muy oportuna, porque tenía unas ganas enormes de tener unos minutos de charla con usted. El conde entrecerró los ojos, frunciendo amenazadoramente el ceño. También yo quería tener unas palabras con usted, Holmes. Por esto estoy aquí. No negaré que hace un momento pensaba atacarle. Holmes balanceó una pierna, sentado en el borde de la mesa. Tenía cierta idea de que un propósito así podía rondarle por la cabeza, dijo. Pero, ¿a qué se debe su intervención personal? A que usted se ha salido de su camino para molestarme. ¿A qué ha puesto usted a su gente tras mis huellas? ¿Mi gente? Le aseguro que no. Absurdo negarlo. Les han seguido. A este juego pueden jugar dos, Holmes. Es un punto poco relevante. Condecilbius. Pero quizá tenga usted la amabilidad de guardar mi tratamiento cuando se dirija a mí. Comprenderá, dada mi rutina de trabajo, acabaría manteniendo un trato familiar con la mitad de la delincuencia del país y coincidiría con usted mismo en que las excepciones son odiosas. Muy bien, entonces, señor Holmes. Excelente, pero le aseguro que está usted equivocado en lo que se refiere a mis supuestos agentes. El conde Silvius se rió despectivamente. Hay otra gente que puede observar también como usted. Ayer fue un anciano caballero de aire deportivo. Hoy una mujer anciana. Uno y otro me han seguido constantemente a lo largo del día. Lo cierto, caballero, es que me halaga usted. El viejo varón Dawson me dijo la noche anterior que, en mi caso, lo que había ganado la ley lo había perdido el escenario. Y ahora tiene usted la amabilidad de elogiar mis caracterizaciones. Era usted, 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 usted mismo. Holmes se encogió de hombros. En ese rincón puede usted ver la sombrilla que tan cortésmente me recogió en las menores antes de empezar a sospechar. Si lo hubiera sabido, nunca habría usted, nunca hubiera vuelto a ver esta humilde casa. Lo sabía perfectamente. Ambos hemos dejado de pasar oportunidades de un modo lamentable. De cualquier modo, no lo supo usted, así que aquí estamos. Las enmarañadas cejas del conde cayeron todavía más pesadamente sobre sus ojos amenazadores. Lo que me dice no hace más que empeorar las cosas. No fueron agentes suyos. Fue usted en persona disfrazado. Especie de entrometido. Admite que me ha seguido. ¿Por qué? Vamos, vamos, conde. Usted cazaba leones en Argelia. ¿Y qué? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Por el deporte, la emoción, el peligro. Y también, sin duda, para librar al país de una plaga. Exactamente. Ese mismo es el compendio de mis razones. El conde se puso en pie de un salto y su mano se movió involuntariamente hacia el bolsillo lateral. Siéntese, caballero, siéntese. Tenía también otra razón más práctica. Quería ese diamante amarillo. El conde Silvius se dejó caer nuevamente en su asiento. Con una sonrisa maligna. Pues sí que vamos bien, dijo. Usted ya sabía que le perseguía por eso. La verdadera razón de que esté usted aquí esta noche, están a averiguar cuánto cede el asunto y hasta qué punto es absolutamente esencial quitarme del medio. Bueno, yo diría que, desde su punto de vista, es absolutamente esencial, porque lo sé todo, salvo una cosa que está usted a punto de decirme. ¿Oh, de veras? ¿Y cuál es? Si me hace favor, es el dato que le falta, el sitio donde está ahora el diamante de la corona. El conde arrojó una viva mirada a Holmes. Oh, quiere saber eso, ¿verdad? ¿Cómo diablos podría yo decirle dónde está? Puede y lo hará. De veras, no haga alardes, conde Silvius. Los ojos de Holmes, sin dejar de mirar al conde Silvius, se contrajeron encendiéndose hasta aparecer dos amenazadoras puntas de acero. Para mí, es usted como de cristal. Le puedo leer hasta el fondo de los pensamientos. Entonces, naturalmente, está usted viendo dónde está el diamante. Holmes dio una palmada, divertido, y luego señaló al conde con dedo burlón. Entonces lo sabe. Acaba de admitirlo. No admito nada. Mire, conde, si es usted razonable, podemos hacer negocio. Si no, saldrá perdiendo. El conde Silvius levantó la mirada al techo. Y habla usted de alardes, dijo. Holmes le miró pensativamente, como un maestro ajedrecista, que medita un movimiento culminante. Luego abrió el cajón de la mesa y sacó de él un achatado cuaderno de notas. ¿Sabe lo que tengo en este cuaderno? Le tengo a usted. Le tengo a usted. ¿A mí? Sí, señor, a usted. Está aquí entero. Todos los actos de su vil y peligrosa vida. Maldita sea, Holmes, gritó el conde con ojos llameantes. Mi paciencia tiene un límite. Aquí está todo, conde. Los verdaderos hechos de la muerte de la anciana señora Harold, que le dejó a usted la hacienda de Blimer, que usted rápidamente perdió en deudas de juego. Está usted delirando y la historia completa de la vida de la señorita Minnie Warren, vaya, de ahí no va a sacar nada. Tengo muchas más cosas, conde. Aquí está el robo en el tren de lujo de la Riviera, el 13 de febrero de 1892. Aquí el cheque falsificado de Crédit Limonais el mismo año. No, ahí se equivoca. Entonces, acierto en lo demás. Mire, conde, usted juega a las cartas. Cuando el otro tipo tiene todos los triunfos, se ahorra tiempo tirando las propias cartas. ¿Qué tiene que ver toda esta charla con la joya de la que hablaba? Calma, conde. Contenga esa mente impaciente. Déjeme entrar en materia a mi modo lento y aburrido. Tengo todo eso contra usted, pero por encima de todo, tengo nítidas acusaciones contra usted y su perro de presa en el caso del diamante de la corona. No me diga. Tengo al cochero que les llevó a Witterhall y al cochero que les recogió luego allí. Tengo a la ordenanza que les vio cerca del lugar de los hechos. Tengo a Ike y Sanders, que se negó a cortar la piedra para ustedes. Ike ha cantado y el juego está descubierto. Al conde se le habían hinchado las venas de la frente. Sus manos morenas y peludas estaban crispadas en una convulsión de ira contenida. Trató de hablar, pero no le salieron las palabras. Estas son mis cartas, dijo Holmes. Las dejo abiertas sobre la mesa. Pero falta un naipe, el rey de diamantes. No sé dónde está la piedra. Nunca lo sabrá. ¿No? Vamos, conde, sea razonable. Considere la situación. Van a encerrarle por 20 años. También a Sam Merton. ¿De qué le va a servir no devolver el diamante? De nada, en absoluto. Pero si lo entrega, bueno, entonces llegaremos a un acuerdo delictivo. No les queremos ni a ustedes ni a Sam. Queremos la piedra. Entréguela. Y en lo que a mí concierne, puede usted seguir libre todo el tiempo que sepa comportarse en el futuro. Si comete otro desliz, bueno, será el último. Pero esta vez mi encargo es conseguir la piedra, no a usted. Y si me niego, bueno, entonces, lamentablemente le tendré a usted a falta de la piedra. Billy había acudido a la llamada de un timbre. Creo, conde, que sería buena cosa que su amigo Sam asistiera a esta reunión. Después de todo, sus intereses tienen que estar representados. Billy, frente a la puerta de entrada, verás a un caballero corpulento y feo. Pídele que venga. Y si no viene, señor, nada de violencia, Billy. No sean duro con él. Si le dices que el conde Silvius le llama, vendrá sin lugar a dudas. ¿Qué va a hacer usted ahora? Preguntó el conde cuando Billy desapareció. Mi amigo Watson estaba conmigo justo antes de su llegada. Le dije que tenía en mis redes a un tiburón y a un gobio. Ahora tiraré de mis redes y saldrán del agua juntos. El conde se había puesto en pie y tenía la mano detrás de la espalda. Holmes hació algo que abultaba levemente en el bolsillo de su bata. No morirá usted en la cama, Holmes. A menudo he tenido esa misma idea. ¿Importa eso mucho? Después de todo, conde, su salida de este mundo tiene más probabilidades de ser vertical que horizontal. Pero estas anticipaciones del futuro son morbosas. ¿Por qué no nos entregamos el al irrefrenado disfrute del presente? Los ojos del gran criminal se encendieron en un destello súbito, como los ojos de una fiera. La figura de Holmes parecía crecer a medida que él se iba poniendo tenso y agresivo. Es inútil que manosee su revólver, amigo mío, dijo Holmes en voz tranquila. Sabe usted perfectamente que no se atreverá a usarlo, aunque le diera tiempo a sacarlo. Son objetos sucios y ruidosos los revólveres, conde. Son mejores los bastones o los rifles de aire comprimido. Ah, creo que oigo los salados pasos de su estimable compañero. Buenos días, señor Merton. Se hace aburrido esperar en la calle, ¿no es cierto? El boxeador, un hombre de maciza estructura y de cara estúpida, obstinada y de expresión torcida, se quedó en la puerta sin saber qué hacer, mirando a su alrededor con aire de desconcierto. Los modales afables de Holmes eran para él una experiencia nueva, y aunque percibía vagamente que allí había algo hostil, no sabía cómo enfrentarse a ello. Se volvió a su más astuto camarada en busca de ayuda. ¿A qué se juega ahora, conde? ¿Qué quiere este tipo? ¿Qué pasa? Su voz era profundamente ronca, y el conde se encogió de hombros, y Holmes fue quien respondió. Si hubiera de expresarlo sucintamente, señor Merton, diría que el juego ha terminado. El boxeador seguía dirigiendo sus observaciones a su asociado. ¿Este fulano trata de ser gracioso, o qué? Yo no tengo ninguna gana de reír. No, espero que no, dijo Holmes. Creo que puedo pronosticarle que se irá sintiendo cada vez de peor humor, a medida que pase el rato. Mire, conde Silvius, soy un hombre ocupado y no puedo perder tiempo. Voy a entrar en ese dormitorio. Les ruego que se sienten como en su casa durante mi ausencia. Puede explicarle a su amigo cómo están las cosas sin la coacción de mi presencia. Yo ensayaré la barcarola de Horstmann en mi violín. Dentro de cinco minutos volveré a por la respuesta definitiva. Capta usted perfectamente la alternativa, ¿no es cierto? ¿Nos quedamos con ustedes o tendremos la piedra? Holmes se retiró, cogiendo de paso su violín en el rincón. A los pocos momentos, las largas notas quejumbrosas de la más pegadiza de las notas se oyeron amortiguadas a través de la puerta cerrada del dormitorio. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Merton, inquieto, cuando su compañero se volvió hacia él. ¿Sabe lo de la piedra? Sabe muchísimo más de lo que debería sobre eso. No estoy seguro de que no lo sepa todo. ¡Santo Dios! La cara plana del boxeador se puso levemente pálida. Y que Sanders nos ha traicionado. ¿Eso ha hecho? ¿Eso se va a acordar de mí si lo encuentro, aunque luego me ahorque? Eso no nos sería de ayuda. Hemos de decidir lo que vamos a hacer. Un momento, dijo el boxeador, mirando suspicazmente hacia la puerta del dormitorio. Ese tipo es de cuidado y hay que andar con cuidado. ¿No estará escuchando? ¿Cómo puede estar escuchando con esa música en marcha? Es verdad. Puede que haya alguien detrás de una cortina. Hay demasiadas cortinas en esta habitación. Al mirar a su alrededor, vio súbitamente, por primera vez, la efigie de la ventana. Y se la quedó mirando, señalándola con el dedo, demasiado asombrado para poder hablar. No es nada, solo un monigote, dijo el conde. Una imitación, ¿verdad? El diablo me lleve. Parece como si madame Tussaud estuviera metida en esto. Es igual que el tipo, con bata y todo. Pero las cortinas, conde, oh, al infierno las cortinas. Estamos perdiendo tiempo y no disponemos de mucho. Nos puede fastidiar con esa piedra. El diablo sí puede. Pero nos dejará escapar si le decimos dónde está el botín. ¿Cómo? ¿Entregársela? ¿Entregarle cien mil libras? Hay que elegir lo uno o lo otro. Merton se rascó los cortos pelos erizados de su cuero cabelludo. Está solo ahí dentro. Liquidémosle. Si apagamos la luz, no tendremos nada que temer. El conde negó con la cabeza. Está armado y preparado. Si le matamos, nos será difícil escapar de un sitio como este. Además, es bastante probable que la policía conozca todas las pruebas que él ha conseguido. Hola, ¿qué es esto? Un vago sonido parecía proceder de la ventana. Ambos hombres se volvieron de un salto. Pero todo estaba tranquilo. Salvo por la extraña figura sentada en la silla. La habitación estaba indudablemente vacía. Algo en la calle, dijo Merton. Ahora mire, jefe. Usted es el que piensa. Seguro que sabrá encontrar algo para salir del paso. Si los porrazos no sirven, entonces es asunto suyo. He burlado a tipos más listos que él, respondió el conde. Tengo la piedra aquí, en el bolsillo secreto. No corro el riesgo de separarme de ella. Podría salir de Inglaterra esta misma noche y estar cortada en cuatro piezas en Ámsterdam antes del domingo. Él no sabe nada de San Cedar, de Pan Cedar. Creí que Van Cedar se marchaba la semana que viene. Se marchaba. Pero ahora tiene que largarse en el primer barco. O tú o yo tenemos que largarnos ahora con la piedra e ir a Lime Street a decírselo todo. Pero el doble fondo no está listo todavía. Bueno, tendrá que tomar las cosas como están y correr el riesgo. No hay un momento que perder. Una vez más, con el sentido del peligro que en el cazador se convierte en un instinto, se detuvo y miró fijamente hacia la ventana. Si era indudablemente de la calle de donde procedía el tenue sonido. En cuanto a Holtz, prosiguió. Podemos burlarle bastante fácilmente. Mira, el maldito estúpido no nos detendrá si puede conseguir la piedra. Bueno, pues le prometeremos la piedra. Le tendremos sobre una pista falsa. Y antes de que descubra que está en una pista falsa, la piedra estará en Holanda y nosotros fuera del país. Eso me suena bien, exclamó Sam Merton, sonriendo torbamente. Ve y dile al holandés que se mueva. Yo hablaré con el tipo y le engañaré con una confesión falsa. Le diré que la piedra está en Liverpool. El diablo se lleve a esa maldita música. Me ataca los nervios. Cuando descubra que no está en Liverpool, ya será tarde y nosotros estaremos sobre el verde mar. Ven aquí, no pueda vernos por el ojo de la cerradura. Aquí está la piedra. No entiendo cómo se atreve a llevarla encima. ¿Dónde estaría más segura? Si nosotros pudimos sacarla de Witte Hall, algún otro podría sin duda sacarla de mi casa. A ver, el conde Silvius arrojó una mirada no excesivamente benéfica a su socio e hizo caso omiso de la sucia mano que se tendía hacia él. Bueno, piensa que voy a quitársela. Mire, jefe, empiezo a estar un poco cansado de sus maneras. Bueno, bueno, no pasa nada, Sam. No podemos permitirnos el lujo de pelearnos. Acércate a la ventana si quieres ver bien esta belleza. Sosténla a la luz ahí. Gracias. De un solo salto, Holmes había saltado de la silla del monigote y se había adueñado de la valiosa joya. Ahora la sostenía en una mano, mientras que con la otra apuntaba un revólver a la cabeza del conde. Los dos miserables retrocedieron bambaleándose, presas de profundo asombro. Antes de que se hubieran recobrado, Holmes había hecho sonar la campanilla eléctrica. Nada de violencia, caballeros. Nada de violencia. Se lo ruego. Piensen en los muebles. Debería estar muy caro para ustedes que su posición es insostenible. La policía espera abajo. El asombro del conde era superior a su rabia y su miedo. Pero, ¿cómo demonios? Dijo entrecortadamente. Su sorpresa es muy natural. Usted no sabía que en mi dormitorio hay una segunda puerta que conduce detrás de esta cortina. Creí que me habían oído cuando desplacé el monigote, pero tuve la suerte de mi lado. Esto me ha dado la oportunidad de escuchar su picante conversación, cuyos términos hubieran sido lamentablemente atenuados si hubieran sabido de mi presencia. El conde hizo una demanda de resignación. Me rindo, Holmes. Creo que es usted el diablo en persona. No ando muy lejos de él, de cualquier modo, respondió Holmes con una sonrisa cortés. El lento intelecto de San Morton había ido captando gradualmente la situación. Cuando por las escaleras se oyeron unos pesados pasos, rompió por fin el silencio. Vaya con el polizonte, dijo. Bueno, pero, y digo yo, ¿y el violín? Todavía lo oigo. Claro, claro, respondió Holmes. Tiene usted mucha razón que siga sonando. Esos gramófonos modernos son un gran invento. La policía entró. Sonaron metálicamente las esposas y los criminales fueron conducidos al coche que les esperaba. Watson se quedó con Holmes, felicitándole por la nueva hoja que había añadido a sus laureles. Una vez más, su conversación se vio interrumpida por el imperturbable Billy, que entró con la bandeja de tarjetas. Lord Cantlemer, señor, que entre Billy, es el eminente par que representa los más altos intereses, dijo Holmes. Es una persona excelente y leal, aunque un tanto anclada en el antiguo régimen. ¿Quiere que le hagamos perder los estribos? ¿Nos permitimos una pequeña libertad? Conjeturo, que él no sabe nada de lo ocurrido. Se abrió la puerta y entró por ella una figura delgada y austera, de cara larga y seca, y grandes patillas colgantes al estilo del reinado medio de Victoria, negras y brillantes, que no hacían mucho juego con los hombros cargados y el andar flaqueante. Holmes avanzó hacia él afablemente y estrechó una mano pasiva. ¿Cómo está usted, Lord Cantlemer? Señor, hace frío para esta época del año, aunque dentro de casa se está bien. ¿Puedo tomarle el abrigo? No, gracias, no me lo quitaré. Holmes dejó insistentemente su mano en la manga. Permítame, por favor, mi amigo el doctor Watson puede asegurarle que estos cambios de temperatura son muy traidores. Su señoría se liberó de Holmes con cierta impaciencia. Estoy perfectamente, caballero. No voy a quedarme simplemente. He venido para saber cómo progresa la tarea que usted se ha autoimpuesto. Es difícil, muy difícil. Me temía que así la encontraría. Había un visible desprecio en las palabras y los modales del viejo hombre de corte. Todo hombre encuentra sus límites, señor Holmes, Pero eso, al menos, nos cura de la debilidad del engreimiento. Sí, señor, he quedado muy perplejo. Sin duda. Sobre todo en un punto. Quizá podría usted ayudarme con él. Pide usted mi consejo con cierto retraso. Creí que tenía usted sus métodos y estos le bastaban. Sin embargo, estoy dispuesto a ayudarle. Mire, Lord Kutlenmer, estamos sin duda en condiciones de montar una sólida acusación contra los auténticos ladrones cuando usted los haya capturado. Exacto, pero la cuestión está en cómo actuaremos contra el perista. No, es esto un poco prematuro. Es mejor tener nuestros planes preparados. Dígame, ¿qué concedería usted como prueba definitiva contra el perista? La posesión física de la piedra. ¿Usted le detendría en base a esto? Sin duda alguna. Holmes se reía raras veces, pero estuvo lo más cerca de hacerlo que su viejo amigo Watson podía recordar. En este caso, mi buen caballero, me veré en la penosa necesidad de aconsejar su detención. Lord Kutlenmer estaba muy irritado. Esplandores de viejos fuegos encendían sus hundidas mejillas. Se tomó usted grandes libertades, señor Holmes. En 50 años de vida pública no puedo recordar nada semejante. Soy un hombre ocupado, caballero. Estoy comprometido en asuntos importantes y no tengo ni tiempo ni ganas para bromas tontas. Puedo decirle con toda franqueza, caballero, que jamás he creído en sus poderes y que siempre he sostenido la opinión de que el asunto hubiera estado mucho mejor en manos de la fuerza regular de policía. Su conducta me confirma en todas mis conclusiones. Le deseo a usted, caballero, que tenga muy buenas noches. Holmes había cambiado velozmente de posición y se encontraba entre el par y la puerta. Un momento, caballero, dijo. Irse con la piedra de mazarino sería un delito más serio que encontrarse en su posesión temporal. Señor mío, esto es intolerable. Déjeme pasar. Métase la mano en el bolsillo derecho del abrigo. ¿Qué quiere usted decir, caballero? Vamos, vamos, haga lo que le pido. Al cabo de un instante, el atónito par, petrificado, pestañaba y balbuceaba con la piedra amarilla en la palma de su temblorosa mano. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo puede ser, señor Holmes? Me he excedido, Lord Cantlemere. Me he excedido, exclamó Holmes. Mi viejo amigo aquí presente podrá decirle que tengo el hábito impenitente de las bromas pesadas y que jamás he sabido resistirme a una situación dramática. Me he tomado la libertad, la grandísima libertad, lo admito, de ponerle la piedra en el bolsillo al comienzo de nuestra entrevista. El anciano par miraba alternativamente la piedra y el rostro sonriente que tenía delante. Caballero, estoy asombrado, pero sí, realmente es la piedra de mazarino. Le quedamos debiendo mucho, señor Holmes. Puede que su sentido del humor, como usted admite, sea un tanto degenerado y esta exhibición del mismo haya sido notablemente introspectiva. Pero al menos me retracto de mis anteriores reflexiones sobre sus sorprendentes talentos profesionales. ¿Pero cómo? El caso está terminado, solo a medias. Los detalles pueden esperar. Sin duda, Lord Cantlemere, el placer que sentirá al narrar este resultado con éxito en el noble círculo al que ahora vuelve, será una pequeña compensación por mi broma pesada. Billy acompaña la puerta a su señoría y dile a la señora Hudson que le quedaré muy agradecido si nos proporciona cena para dos lo antes posible.